Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este vídeo es para anunciarte que entre los días 19 de septiembre y 5 de octubre voy a estar en Barcelona impartiendo un taller de adestramiento presencial de 6 clases. Durante estas 6 clases tu perro aprenderá a ir de la correa sin tirar y acudir a tu llamada siempre que lo precises. Y no solo eso, sino que además le vamos a enseñar a cuando esté suelto estar muy pendiente de ti, de manera que tú seas su referencia constante a lo largo de los paseos. Para conseguir todo esto, lo primero que vamos a hacer es trabajar fomentando el desarrollo del autocontrol de tu perro. Después vamos a montar en su mente una serie de interruptores que te servirán para darle acceso a los estímulos que le interesan y otra serie de interruptores para que retorne hacia ti cuando tú lo precises. Estos interruptores te van a servir para darle acceso, por ejemplo, cuando quiere ir a jugar a otros perros o para darle acceso a que se distancie de ti y lo más importante, el retorno, para que cuando tú lo solicites retorne hacia ti otra vez. También vamos a dedicar una parte muy importante al desarrollo de la memoria de la correa. Esto significa que tu perro va a aprender a moverse en el espacio de la correa sin tensarla y siguiéndote a ti. Bueno, va a ser un curso súper interesante y además vamos a utilizar técnicas muy novedosas y con una altísima efectividad. Abajo en la descripción te dejo el link para que puedas hacer tu reserva, también arriba en las tarjetas. Si tienes oportunidad de venir, me gustará mucho verte y si no, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.